Desde el inicio de la crisis sanitaria y al objeto de garantizar la prevención laboral de los taxistas del municipio, desde la Consejería de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Ingenio, se han llevado a cabo una serie de acciones en coordinación con las asociaciones del sector para, en la medida de las posibilidades que el mercado ofrecía, dotar al colectivo de mascarillas y guantes para su protección. Por un lado, ya desde el 22 de marzo se cursaba petición al Ministerio de Transportes de Mascarillas para su suministro a las licencias de taxi del municipio, en base a la orden del Ministerio publicada en el BOE el día anterior. Además, el 23 de marzo se suministraron, entre las 94 licencias del municipio y a través de las dos asociaciones de la Villa, 500 mascarillas quirúrgicas y 700 pares de guantes de látex, material adquirido con fondos propios municipales. Por otro lado, el 14 de abril se procedió al suministro de 188 mascarillas adquiridas por el Ministerio y remitidas a través de los cabildos para su reparto a los ayuntamientos, en base a la petición cursada por la Consejalía de Transportes el día 22, procediéndose esta semana al reparto de una nueva remesa del Ministerio de otras 376 mascarillas. Estas acciones, unidas a la exigencia de realizar una limpieza continuada y profunda a modo de desinfección de cada vehículo, ha posibilitado que el servicio de taxi en el municipio se esté llevando a cabo con seguridad, tanto para las personas prestatarias como usuarias. Desde el Ayuntamiento de Ingenio se agradece el enorme esfuerzo realizado por el sector del taxi, el cual, y a pesar de las limitaciones de operatividad a las que se ha visto sometido, trabaja día a día para facilitar la movilidad de la ciudadanía en un contexto marcado por múltiples restricciones.